No, no, no. Es Toni Camo. No. Hola, Toni. Buena, buena, buena. Cortes chiquititos, así hablamos con él. Cocina Coco, cortes. Está con Coco. Va a comer. Bueno, estoy en la cocina porque me han invitado a un desayuno, eso es lo primero. Sí. Esto es de este aquí, pero ya que estoy aquí, no me importaría acercarme allí en un ratito y alguno de vosotros, los voluntarios, siempre los voluntarios, hacerle una prueba. ¿Qué harías? ¿Qué harías? A ver, por ejemplo. ¿Eh? Bueno, y acercate, a ver si vas a hacer... No, ¿qué vas a hacer vos? Hablamos fuerte, bueno, escuchamos. Desde ahí, a ver. ¿Qué harías? Bueno, no sé, no sé, depende. ¿Cómo andáis por la mañana? ¿Bien? Bien. Yo por la mañana bien, siempre, sí. Bien, hablando muy bien, con mucha agilidad. Sí. Bueno, haríamos algo con la boca. ¿Algo con la boca? A esta hora. ¿Qué preferís, una mujer o un hombre? ¿Eh? Una mujer o un hombre preferís. Eléginos vos, el que quiera. No, yo no elijo, no, no, no. Al contrario, entre vosotros. Puede ser dos personas, ¿eh? Ah, bueno, ahora, hacemos votación, votación. A mí me da miedo Toni Camo porque Pavela es un seductor y cuando te hipnotiza no sabés lo que te hace. ¿En serio? ¿Por qué te da miedo Toni Camo? Coquitos, ¿qué vas a cocinar hoy? Hoy vamos a hacer unas brollettes, pero no vamos a enhebrar en el palo de brollette. Vamos a enhebrar... ¿Dónde? ¿Dónde tenemos unos romeritos? Vamos a enhebrar directamente en el romero, ¿eh? Mirá qué natural. Ay, qué cool. Eso es muy cool, Coco. Muy cool y además le va a dar un sabor pano impresionante. Y a lo mejor tenés una planta de romero en tu almácigo, como decimos siempre, y no sabés qué más hacer con el romero. Bueno, y si no tenés palo de brollette, le vas a poner, como si te dijera, una parrillada adentro de este palito de romero. Un vecino que llame romero. Le vamos a poner vaca, cerdo, choricito y pancetita. Es una mini parrillada, digamos. Es una mini parrillada, ¿eh? Medio canchera, fuera de lo común, y fácil de hacer. Veo que, como dice la teoría de mi amigo Sicioli, no hay morcilla. No hay morcilla. Ahí hay como un boicot a la morcilla. No hay morcilla, pero mirá lo que es esta ristra de choricito. Mini bombón, son los mini bombón. Un collarcito. Te lo hacés como un collar y te vas a pasear por el barrio con la ristra de los choricitos. ¿Sabés cuánto me dura? No, media cuadra a mí, eso. Hasta crudo me los como. Mirá qué lindo que son, ¿eh? Bueno, ¿qué hago? ¿Arranco, chicos? Sí, arrancamos. Bueno, arranco. Mira, ¿te has acostumbrado a la parrilla de Argentina o no te gusta? No, me encanta, ¿cómo que no me he acostumbrado? Sí, ¿no? Me encanta, es una maravilla. ¿De qué parte de España sos, Tony? De Sevilla. De Sevilla, ahí está. Sevilla, sevillano. ¿Has ido a Sevilla alguna vez? He ido a Sevilla, sí, señor. ¿Te gustó? Me encantó. ¿Fue a Sevilla? Muy lindo, ¿eh? Es hermoso. Esos andaluces, ¿eh? Coquito, ¿qué estás haciendo? Le estás sacando... Estoy, ¿viste que viene como atado con el hilito? Lo estoy atando, lo estoy quitando, el hilo ese, para que sea fácil enhebrarlo después. Tengo dos cortes acá. Los quiero mostrar. Sí. Esto es el ojo de bife, ¿ves? Sí. Esto es el centro del ojo de bife. Sería la pupila. Claro, este es el iris. No, esto que está acá es la grasa que se va a derretir y le va a dar un sabor especial y por eso el ojo de bife es tan buscado y tan preciado por mucha gente, ¿eh? Y esto que está acá es un carré de cerdo, ¿eh? Con toda la parte que lo secunda, que está junto con él, ¿eh? Ah, mirá. Pero todo esto lo vamos a usar, lo vamos a cortar en cubos y estos cubos los vamos a ir enhebrando, ¿eh? Voy a cortar solamente un pedazo para mostrar cómo es la carne. Vos podés optar por dejarle la grasa o sacársela, ¿eh? Según como sean tus requerimientos calóricos, guarda con eso, ¿eh? Como se nota que viene un español y estás utilizando todo nuestro idioma castellano en su esplendor. ¿Pero a vos te gusta comer o no? A mí me encanta. A mí también, a flaco, a flaco. A todos nos encanta comer. Soy un apasionado de la buena comida. ¿A quién no le gusta comer? Pero, pará, pará, gracias a tu oficio podés adelgazar vos y comer mucho. Sí, de una manera fácil y sencilla. Bueno, para, déjame sentarme bien al lado tuyo. Ahí. ¿Cómo harías comer? ¿Qué haces conmigo? ¿Magia, milagro? No, lo primero que hago es hacerte un buen control de la ansiedad. Y una vez que te haga un buen control de la ansiedad, a partir de ahí te enseño a comer. Y tú dirás, es que yo sé comer. No, tú no sabes comer. Si supieses comer, no estarías como tú ahora dices que te estás encontrando. Yo te enseñaría a comer, te darías unas pautas importantes. Ten en cuenta y te daría muchos truquitos. Uno de los trucos que yo, por ejemplo, te daría es el siguiente. Tú vas a comer a un restaurante. Estás sentado, comes y tu ansiedad hace que comas y que comas y que comas y que comas. Ya arrancás con la panerita. Cuando has terminado de comer, la mayor parte de los síntomas de culpabilidad que tienen las personas es decir, ¡ay, comí demasiado, me pasé, fue por la ansiedad! ¿Sabes por qué? Por lo siguiente. Porque tu hígado tarda en mandarle la orden a tu cerebro 20 minutos más tarde de que ya estás saciado. ¿Qué quiere decir? Que tu ansiedad te ha hecho comer de una manera desmesurada y cuando han pasado esos 20 minutos, dices, come mucho, has comido demasiado. Entonces, sabiendo eso, ¿qué es lo que te estoy enseñando? Que debes de comer más tranquilo, entre plato y plato, estar más relajado, hacer una conversación. Si te dan una hora de comida, utiliza la hora de comida, no utilices 10 minutos, come el primer plato, come despacio. ¿Cuántas veces has ido a un restaurante, has esperado el segundo plato y cuando has llegado al segundo plato, has dicho, pues que ha pasado los 20 minutos. Entonces, esos trucos y ese enseñarte a comer, que es lo que yo haría, junto con la ansiedad haría de que tú, de una manera natural, empieces a adelgazar. Es cierto lo que está diciendo Toni, que cuando vos vas, viste al famoso, no sé si conocés, el estilo tenedor libre, cuando te sirven, te sirven de entrada nada y después tipo ametralladora. Vienen y no paran de traerte, entonces vos te llenás y explotás y ahí está el secreto, porque después parás y ya no das más, ¿entendés? Mientras que si esperaras, a lo mejor, capaz que le saldrías caro. Esa espera es muy importante. No, es al revés. No, no, yo me voy a dar una vuelta avanzada y vengo y vuelvo a morfar. Si esperas, se te va el hambre porque le llegó la información, pero es la teoría de él igual. Es exactamente, además hace falta una serie de falta importante. No entendió, Pérez. Por ejemplo. Por ejemplo, también tienes que hacer cinco comidas. Ten en cuenta que cuando tú haces cinco comidas... Eso para mí sería fácil. No, 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 vas a adelgazar más, mucho más. Eso dicen todos los nutricionistas. Porque soy, por eso. Son nutricionistas. Claro, claro, además. Por eso. Ten en cuenta que aquí sucede lo siguiente. Cuando tú haces una comida, cada tres horas, si haces cinco comidas, son quince horas. Se te ha ido todo el día. Se te ha ido todo el día comiendo, pone no. Lo que pasa es que no tienes tiempo de que tu ansiedad esté diciendo ahora, ahora. Cuando tú te sientes en una comida y has estado mucho tiempo sin comer, tú estás queriendo saciarte para la comida. Muy interesante lo que estás diciendo. Cuando tú comes y has pasado dos o tres horas y te toca otra vez comer, y dices que ya acabo de comer, no tengo hambre. Y hablando de ansiedad y esto, después seguimos con otra cosa. Puede ser que, ahora que ve un cigarrillo ahí para que hagas una de tus pruebas. Puede ser que, como dejé el cigarrillo, engordé. ¿Puede? ¿Hace cuánto dejaste? Quince años. La feta, ves que está gorda, ¿eh? Y cada feta que está gorda la cortás como en bastones gordos, ¿eh? Bueno, pues todo tiene que ver con lo gordo hoy. Ay, no. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Agarrás un palo de romero? Sí. Y si lo vas a comprar, fíjate que te vendan romero gordo, ¿ves? Y sí, hoy es el día de la cosa de la gorda. Y ahí... Que no se te quiebra. Acá está romero. ¿No? 180 kilos. Y haces... Ahí está, lo limpias todo, ¿ves? Sí. ¿Para qué? ¿Para reírte? ¿Para qué? ¿Sacás toda la hojita de romero? Es que no estoy bien hoy de la cabeza, me encuentro. No, ninguno, no te preocupes. Y entonces enhebras. Enhebras el chorizo con el palo. Y le pones salvia. Sí. Le pones salvia. Está tentado. Siempre es bueno una poca de protección. Y a la salvia le pones el chorizo. No se ve, no se ve. ¿Qué algo quede de lo que nos enseña? Chancho, chancho. Salvia, choricito. Sí. Enhebras el chorizo con cuidado porque se te desarma. Sí, es cierto. Ahí va. Está aquí tentada. ¿Qué más? Si no preguntarle a Lorena Bobby. Ojo, si no querés ojo de bife y tenés otro corte, usá el corte que tengas que vos habitualmente uses para la plancha. Un ratito de cuadril. Por ejemplo. O te gusta la entraña también. La entraña. Pero la entraña tiene esa grasita que por ahí hay en el... La tortuguita también. Si le sacás bien la membrana que tiene exteriormente, la tortuguita anda sola. Yo tengo una en el jardín. Ay, pobre. Que ya me tiene podrido. Vuelvo a enhebrar, ¿ves? La tortuguita se hace fogo lento. ¿Me animás a enhebrar un poco o no? ¿Te da como miedo? ¿Me das un guante o qué? Sí, ¿tenés guante, Tati? Ah, mirá. Bueno, volvemos a poner un poquito de panceta. Le hago el que me lo como yo. Bueno, dale. Sí, yo tengo una fe con esto, mirá. Eso volví. Yo con las manualidades. ¿Nos es por una cuestión de visual o porque le da un sabor distinto? Esto le va a dar mucho sabor, Dieguito. Mucho sabor, ¿eh? Voy a arrancar con él. Dale. Agarra el que vos quieras en el orden que vos quieras. No le ponemos, como a veces uno suele ver en el proyecto, algún tomate cherry, una cebolla. Esta vez no. Esta vez es como una parrillada, ¿viste? Y le llamé a ese amigo como en España panceta. Panceta. Era muy conocido la panceta en España como el jamón de pobre. ¿Ah, sí? Sí, sí. No sabía eso. Acá te rompen el alma, mirá. Era el jamón donde tenía menos carne, donde era, pues, la verdad. Era más grasa. Sí, y era lo que podían comprar la gente antes. Mirá qué bueno. Sí, sí. Mirá qué bien te sale, Pame. ¿Qué es eso? Bien, ¿eh? Mirá. Qué bueno. Bueno, acá. Voy a poner otra hojita porque a mí me encanta. Mientras Pame hace eso, te cuento que acá tengo un poquitito de ajo picado y le voy a poner la misma salvia, esta hierba que tenemos acá entera, picada. Le vamos a poner un poco de jugo de limón. Ustedes se preguntarán para qué es todo esto. Sí. ¿Para qué? ¿Viste? Me haces el aceite de oliva. Todo esto es para, obviamente, que le vamos a poner ralladura de limón. Todo esto es para marinar las brochettes que ahora Tati nos va a traer, que ya tenemos listas, ¿eh? No se crean que no trabajamos durante la mañana. No, acá se ve mucho trabajo previo, ¿eh? No, ¿cómo que no hago nada, no? Yo veo mucho trabajo previo. ¿Vos ves trabajo previo? ¿Esto lo coméis de verdad o esto solamente televisión? Ahora te vas a quedar acá. Mirá las panzas que hay acá. No, 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 no. ¿Cuándo se come? No, ahora vas a ver. Ah, te quedás a comer. No queda nada, nada. Ni las cáscaras quedan, mirá de esto. Mirá, oliva, 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 oliva. Mucha oliva. Y a esto lo mezclamos y se lo agregamos a nuestras brochettes que las hicimos hoy, hace un ratito. ¿Es una especie de salsa criolla? No, porque ¿sabes qué? Para la criolla le faltaría morrón, tomatito, ¿eh? Le falta... Todo le falta para... Bueno, con las manos... Uy, ¿qué haces, Pamela? No, le hago un agujerito. ¿Saben por qué? Te vas a cortar un dedo, ¿no? Es que pasa así, pero no me penetra. Bueno. Ahí está. No te penetras, amigo. Ponele. Sí, ilustrativo. Lubricalo un poquito más con el cosito de oliva. Ahí está, a ver. ¿El palo? Bueno, queremos seguir en el verano. Tápeme la boca. Sí, pero con otro horario, porque como estábamos hablando de esta manera... Buenas noches, el tema. Ahí está. Cena americana. Cale salvaje a la mañana. Quería volver animales sueltos. ¿Por qué mezclás las brochas de coco? Porque la marinated, ¿viste? La marinada. Sí. Marinated. ¿Qué te hace? Mirá, ahí va. En la parrilla eléctrica. ¿Vos se metió esa parrilla eléctrica? Sí, pero está buenísima, ¿o no? Es más, está divina. Es la más linda de todas. Es la más linda de todas. Mirá, ahí es como dobladita. Vamos a ponerlo acá. Hay uno al ladito del otro. La más linda de todas. Esa es como yo, ¿eh? Esta tiene el nombre de Pame. Mientras vamos viendo cómo se van cocinando acá en la parrilla eléctrica, podemos a los elegidos de este voto, de este escrutinio, que son Dalis y Totti, venir para que hagan una prueba que nos va a hacer nuestro sevillano vivo. ¿Tonicamos? ¿Eh? Acá están, ¿eh? Y acá ya están viniendo. ¿Quieren saber de qué se trata? ¿No me apagás una broche de esa en la boca, a mí entera? Ya. Cancioso soy yo, ¿no? Sí, sí, ya. No nos hemos dado cuenta. Bueno. Si los tenebres libres. Vamos a hacer una guarnición que tiene algo de clásico y tiene algo de no tan clásico. ¿Tienes un muchillito más grande? No, la estás usando. Bueno, no importa. Esta es una cebolla que se llama cebolla morada, que tiene la característica, descuento, de todos en casa y a ustedes y a Tony también, que es una cebolla más dulce y menos agresiva que la cebolla criolla, que es la típica cebolla que usamos siempre, ¿eh? ¿Por qué es agresiva? Porque te duele si te la tiran. La otra es como brava, es una cebolla medio brava. Ajá. Sí. Te hace llorar más. Exacto. ¿Esta no hace llorar con nada, chica? No. Fíjate. Acerca a tus ojos ahí. No, yo no lloro con nada, Coco, también. No te hace llorar. No, no tengo corazón ya. Todas las pruebas las hacemos con Dalí, padre. Mirá, vamos a llorar. Por favor, no. A ver, voy a hacer la prueba. Esto me gusta. Yo soy la fan de Dalí, te hace piquito en la puerta. No, no, pero esto me gusta porque yo tengo varias técnicas para no llorar. A ver. Una es atajando la respiración. No, atajando la respiración. Pero te puedes asfixiar. Pero me doy vuelta y respiro atrás, es por favor. ¿Está bien lo que haces, Tony? ¿Alguno acerca? Escúchela, a ver. Tú sabes que la cebolla es buenísima para lo siguiente. Cuando se tiene mucha tos, una cebolla cortada a rodajas y puesta al lado de la mesita de noche cuando vas a dormir, es muy bueno y la tos tiende a desaparecer. O por lo menos no se te acerca a nadie. No, no, pero tiende a desaparecer la tos. Hagan la prueba. Es una genialidad. Bueno, bueno, chicos, puedo aprovechar que lo tenemos a Tony Cam. Hoy, todavía no había llegado al programa. Tenemos un percance bastante importante. Dalí confesó que realmente le hace daño, le molesta y no tolera las conquillas. Le hicimos conquillas y comprobamos que era cierto, realmente la pone mal y no... Ella podría super... ¿Cómo reconocer que la palta está buena? ¿Cómo? Tiene que estar blandita. Se pone negra, no la machuques con los dedos porque el verdurero se enoja, pero vos la tocas y sentís que no hay mucha resistencia, ¿eh? Está bien, la está pasando bien. ¿Qué escuchaste recién? Nada, cualquier pavada. ¿Qué escuchaste? ¿Qué le llamáis? Hablo con cada cosa yo. Falta. Falta. Sí, le sacamos el carozo. Aguacate en Paraguay. Aguacate, claro, aguacate. Aguacate, en España es... Aguacate. En Paraguay también. Aguacate. Mirá, ¿por qué es palta acá? ¿Por qué es palta acá? Que le decimos palta, entonces. Puede ser, chicos. Esta variedad se llama jaz, palta jaz. Sí. Típica de Chile, más que de la Argentina, pero acá también tenemos, ¿eh? Bueno, y simplemente la voy a cortar en fetas. ¿Qué más le vamos a poner a esto? Le vamos a poner, y ahí viene lo raro, le vamos a poner naranja, chicos. Uy, Dios. Sí, sí, le vamos a poner naranja. ¿Qué es la mezcla rara, coco, querido? Y por qué es así, porque tenemos que avanzar, hay que evolucionar. En los sabores. Las sociedades evolucionan, ¿eh? Sí. Y nosotros no nos podemos quedar. Entonces la voy a pelar a vivo, ¿eh? Sí. Lo que hago es le saco toda la parte blanca, ¿ves? Tiki, tiki, tiki. ¿Por? Porque es la parte más amarga. Amarga. Y vos querés una ensalada fresca, ¿eh? Se está desperdiciando un montón. No, pero esto lo podés usar, ¿eh? La comida no se desperdicia. Mirá, yo te voy a decir, esto vos lo pelás así, lo ponés a hervir con almíbar. Y después hacés los... Muy bien, Diego. Para el café. Hacés una julianita de la piel. O si no, por ejemplo, lo hervís en almíbar y después lo bañás en chocolate y es para el café. Es el principio de materia. Nada se pierde, todo se transforma, chicos. No, no, sí, los cocineros tenemos que pensar en todo, sino la gente desperdicia en todo. Bueno, rodajas de esto, ¿eh? Sí. Fijate cuán jugosa está, ¿eh? Se me escapa de las manos. Sí. Simplemente lo que vamos a hacer ahora es acomodar... ¿Hoy están todos muy tentados o qué? No, 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 estamos tentados de comer esto que está acá. Estamos muy divertidos. Bueno, vamos a acomodar un poco la ensalada y a emplatar si quieren, ¿eh? ¿Tienes ganas o no? Me encantaría ver cómo lo vas emplatando. ¿Cuál es un plato típico de Sevilla, Toni? A ver. ¿De Sevilla? Sí. Bueno, allí se come mucho el gazpacho andaluz. ¡Ay, qué rico! Ahora que se viene el calor acá está bueno, ¿eh? Pues sí, pues sí, ese tomatito, pimiento ahí, pan ahí, aceite de vinagre. Es una sopa fría, ¿eh? Está genial, está genial. Es una sopa fría de tomate, morrones, cebolla, creo que lleva miga de pan también. Lleva, lleva, lleva miga de pan, sí, sí, sí. Está buenísimo, está buenísimo. Sí, a mí me encanta, me parece muy rica. Y una vez que ya lo tienes hecho líquido, hay muchas cosas también que se le puede añadir. Por ejemplo... Unos son trocitos de pan duro, como unos picatostes, que se lo echa, entonces, esa sensación está muy rica. Hay alguna gente que le echan trocitos de uvas, es decir, uvas enteras, pero ya sin pepitas, sin pepas. Verdes, negras, poceras. Sí, se la han hecha y trocitos de queso. Está, además, hay un dicho que dice que pan, uva y queso saben a beso, por lo delicioso que está. Es buenísimo. ¿Sabes? Están exquisitos. Exquisitos, sí, por lo que está contando está bárbaro. Bueno, tal vez se te interesa en hacer el curso, después se ponen en contacto, porque alguien me interesa mucho hacerlo a la cosquilla. Después se ponen de acuerdo. El de autoprogramación mental, se te va a servir. Te tienes que ir a Paraná, pero no es hermoso. Eliminas un bloqueo muy importante con el de autoprogramación. Bueno, le agradecemos a Toni Kahn. Le damos un aplauso a la lengua de los chicos. Después mostramos el plato finalizado. Dale, simplemente le agregué tomate, nada más. Bueno, le agregué tomate. Tenemos un escritorio fuerte, ¿eh? ¿Le podemos mostrar al escritorio? A ver, a ver, a ver. ¿Qué le vinieron? Está sentando mi amigo, lo estamos armando, ¿eh? Está sentando mi amigo Flavio Mendoza, está dirigido. Bueno, mientras nos acomodamos nosotros en el escritorio, que ahí vamos, chicos. Está Paleo también, ayer es Paleo. ¿Qué tenemos? Joco, que es un experto. Y se va a la recoreografía. A ver el paile, ¿cuál es? Yo no la sé. Yo no la sé. Tírate un paso, 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 va para adelante y tírate un paso. ¡Uh! ¡Ayúdenme, chicos! ¡Ah, Paleo! ¡Siembra, vaya muy cerca ya! ¡Tremenda jovena! Chicos, a mí, a mí, a mí, a mí no me gustó. Es más, me faltó más, como se va a llamar un espectáculo. Mirá Dalí, mirá Dalí. Me faltó más, más. Pero fue la primera vez. Para mí, para mí es un... A ver... ¡Ah! ¡A ver! ¡Haz! ¡Ey, por ejemplo, a mí me desesperado! ¡Para, para! ¡Flavio, te quiere sacar el lugar! ¡No, Flavio! ¡Flavio, no! ¡Flavio, una cosa es Agenén y otra cosa es Coco! ¿Y con qué criterio fueron unos? Ya nos peleamos. Ojo, ojo con Coco, porque vos te ofreciste para estar en el cantando y salió un trascendido de que podría estar en el cantando nuestro querido Coco. Podría ser un competidor tuyo. ¿Quién va a competir con vos? No. ¿En serio? ¿Cantar vos? Sí, cantá de él. Que cante. No canto. Cantá, cantá, cantá. Cantále algo de... Tiramos un tema. Estrellas en la noche. No, no, cantá, cantá. Yo no me doy por vencido. Canta, a ver. No la conozco. Yo quiero... ¿Qué decís tirando un tema? ¿Para qué decís tirando un tema si no lo sabés? Cantáte un bolero. Una de... Un bolero. Un bolero, un bolero. No sé tú. Reloj, no marques las horas. Porque voy a enloquecer. Estuvo bien. ¡Qué reloj! ¡Cantá! ¡Enorme, enorme, por favor! Me voy a pedir orden. Bueno, ahí tenés, y canta y baila cualquiera. No, perdón. ¿Cómo la viste? ¿La viste a paleo o para el futuro? No, no sé. Este... No, sí, porque... Miren cómo quedó. Se quedan todos a comer o no. Sí, no. Bueno, buenísimas estas brochetas. Fáciles, ricas. ¡Qué pinta que tiene! ¡Hechas en dos minutos, chicos! Muy, muy buenas. ¿Se fue tonicamo que quería comer? ¡Nos vemos, Jomeo! Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias, plato! Gracias por ver el video.